Un abrazo de Lome Perro. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo esta historia. Comencemos. En 1993, Dios creó una criatura que le diera miedo al humano. Y bueno, experimentó con muchas personas hasta quedar así. El Lome Perro es la historia de un tipo demonio muy poderoso. Pero bueno, este demonio lo puedes invocar de muchas maneras. Hay uno que es tenebroso que irse a esa calle de la Ciudad de México y decir su nombre siete veces. Dios creó esa maldición para que tú ya no juzgues a los fantasmas ni ya le tengas miedo a veces a ellos. Esto se origina por una leyenda que gana al juego GTA V. Porque este es una invocación de este perro. Pero aquí, en la vida real, es más feo de lo que tú siempre has imaginado. Esta criatura es igual a una cabeza de perro, pero en forma humana. Pero bueno, dime, ¿qué te gustó de esta historia? No olvides compartir, dar like y suscribirte para más contenido. Bye bye.